Ahí es cuando el vidrio toma estas ondulaciones, el vidrio flotado normal ahora industrial de aquí pasa a unos rodillos que hace esto, pero luego entra a una piscina de estaño y ahí el vidrio sale totalmente recto, para entendernos muy rápidamente. Este es el vidrio que encontramos ahora en el mercado, este es el vidrio que se utiliza para hacer los vidrios, porque es más artístico, porque vienen apenas en planchas de un metro, esto viene sobre los dos cincuenta del canal. ¿Perdón, es el video plano? Es el video plano, sí, el video estirado o el video plano. Entonces, yo les decía, en los centros comerciales, en las casas antiguas, vemos un video así, decimos, ¿qué es el video? No, no, ese video es el mejor que utilizamos ahora, hasta por sus componentes. ¿Ok? No es fácil de romperse con el video de ahora. A partir de este momento, nosotros vamos a utilizar el vidrio flotado, ¿ok? Que es nuestro componente básico para todos los elementos de la microfusión y todos los componentes de los niños, de los angelitos y de los colitis. En nuestra casa, en nuestro taller, decidimos apostarle a este vidrio, porque fue muy difícil cambiar ese esquema del vidrio catedral. Normal, dentro del esquema de la librería. Vamos a hacer como si fuese con los niños. A los niños nosotros empezamos con vidrios de doce por doce, desde el vidrio flotado, ellos no cortan. Les cortamos el vidrio, sacamos las puntas. A los niños les enseñamos que el vidrio no nos corta, nosotros nos cortamos. Esto es muy importante saber que el vidrio no nos lastima, nosotros nos lastimamos con el vidrio. Entonces, hay simplemente dos brejas de juego muy básicas de eso. Que si este fuera el vidrio, yo a los niños les enseñe que puedo aplastarle al vidrio, de dos milímetros, aplastarle con mucha fuerza, y me quedan líneas. Que le cojo de la punta y le meto el dedo en la punta y me hace una marcación como si fuera eso. Pero no me lastima. No me lastima, yo le diría eso. Entonces, la única manera de lastimarnos es, lo que diríamos en el vidrio es que los decimos, estamos aquí. La técnica de nosotros, que yo les presento aquí, que me dieron, están tres técnicas, pero la básica es de lo que hago. Aquí ya está muy bonito. Mi carácter es diferente al programa de ustedes, es lo que les explicaba ayer. Con este mismo marcador, si pasan cuatro personas, les escribimos la misma palabra a casa. Que uno hará finito, el otro hará gordito y el otro hará un poco mancha. Entonces, nosotros les explicamos eso a los niños, que eso es lo que ocurre con los desmaltes. Nuestros desmaltes, para facilidad, son líquidos. A excepción de los que están como cernidos, pero por lo general, nosotros trabajamos líquidos por facilidad de tiempo. Les llamamos un baño de cuatro puntos. Si este fuera el pincel, lo introducimos en la pintura, y una gota, hacen cuatro movimientos. A los niños les enseñamos, cogemos las gotas de papel normal, que son cuadriculadas. Significa que con el pincel vamos a llenar cuatro huequitos del papel. Así es como empezamos con todos, pero eso no quiere decir que voy a conocer su manera de pintar. Y lo interesante de la retrofusión, y aquí viene la otra cosa, es que el final feliz lo vemos cuando ya está hecha la pieza. Yo no puedo saber si se puso mucha o poca pintura hasta cuando estuvo hecha la pieza. Pero no significa que la primera pieza o el primer intento va a salir mal, para nada, porque esto es aquí. A mí mi mano es mucho más pesada que la de mis hijos y que la de mi esposa. Eso quiere decir que yo consume más material que ellos, pero no significa que salga mal. Mi hija consume menos que nosotros, pero eso no significa que salga mal. Son diferentes tonos, son diferentes técnicas, diferentes formatos, pero lo que se intenta es llegar a un consenso para poder decir que con un frasco de pintura, que es lo que nosotros decimos, usted tiene que hacer 30 centígrados cuadrados. Yo necesito un frasco y medio. ¿Qué pintura o pintura se puede traer a través de afuera? Eso cuando ya está en su carro final, se cae y es decir. Lo que nosotros utilizamos son esmaltes de alta temperatura. Estos del mat, nosotros los traemos de afuera y los terminamos de afuera. En el primer trabajo, todo el mundo sale feliz. Después de la felicidad viene el problema. Y uno dice, hiciste esto, hiciste otro, hiciste otro. Y se van viendo los caracteres de cada persona. Así es que vemos, vamos a poner unos ejemplos para que nos vayan tomando cuenta. Existen dos tipos de pinturas dentro de la vitrofisión. Una que es pintura plana y la de las bolitas. La pintura plana es el amarillo, el tomate y el rojo y verde básicamente. Este sí tiene algunos que hacen bonitos. Pero estos tres colores, si ustedes se ponen a ver, el amarillo, el tomate y el rojo no hacen bonitos. ¿Por qué? Son los componentes. Hay algunas casas que no logran explicarnos. Por qué raza. Hemos llegado a descifrar ciertos componentes de las pinturas gracias a las nuevas reglas de importación. Lo cual nos mató a nosotros también. Los componentes no pueden venir líquidos. Tenemos que especificar hasta el 60% de los componentes para ingresar a la mercadería. Y ninguna empresa te va a decir el 60% de sus componentes. Jamás. Eso es tirarse las cuadras de las empresas. Entonces decidimos traer sólido por un lado y líquido por otro lado. El líquido es un fundente muy tradicional que encuentras en el mercado. Entonces eso ingresa libremente. Y el polvo, como tampoco es mayor problema, también y luego acá nosotros los ponemos, los volvemos a juntar. Hay varias maneras de hacer burbujas. Hay gente que pone azúcar, hay gente que pone polvo de hornear, una serie de cosas para burbujar. Burbujas, lo cual no hace y hace que la pieza se daña. Entonces ya hemos decidido no hacer más experimentos porque hemos experimentado todo el ámbito por haber y no funciona. Entonces esos tres colores marchan. Entonces cuando nosotros cogemos la pintura, hay con burbujas y sin burbujas. Los que hacen burbujas, esos por sí solos caminan. Cuando escuchamos ayer noche que los tres panas, el vídeo, la pintura y el horno hacen lo que la grana, sí es verdad. Pero no es que nosotros no podamos manejar. En los niños ocurre porque es su primer trabajo, en los adultos ocurre porque es su primer trabajo. Pero yo sí puedo provocar que haya más burbujas, menos burbujas o unas grandes locas burbujas. Sí se puede manejar eso, no es que no tengamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!